Bienvenidos nuevamente a Somos Locales Perú, mi nombre es Alonso Manrique y hoy día estamos con un invitado, Herbé Cambú, jugador del Sport One Cayo. Herbé, cuéntanos cómo estás, cómo te estás pasando en cuarentena, cómo está tu familia, cuéntanos un poco. Chao, gracias, estamos en cuarentena, justo nos agarró la pandemia, pero bueno, se trata de una enfermedad mundial, que nos está costando mucho, que está causando mucho daño a la humanidad. Mira, yo acá, yo justo vino, yo vino a Lima, yo estoy acá en Lima con la familia, gracias a Dios, todo está muy bien, esto con mi esposa, con los dos bebés, con una prima a la casa, la estamos pasando acá tranquilo, y tratamos de curarnos, de no salir, de cuando salimos, también cuando regresamos, no se lava cuantas manos, esto, no, pero gracias a Dios estamos bien en la casa, pero yo también estoy entrenando la casa por mi parte, por mi lado, porque tú has dado unas discusiones, no, Ah, vale. y eso es bueno, porque así mantienen al plantel también en forma para cuando, si se puede reanudar la ley, la liga, pucha, empezar de nuevo con los trabajos, y esa es la idea, no, y me alegro bastante, porque bueno, gracias, estás acá en Lima, estás con tu familia, y bueno, estás haciendo también tus trabajos que te ha mandado el club. No, sí, claro, es muy importante, porque nosotros, nosotros vivimos del cuerpo, no, entonces ese cuerpo tiene que estar siempre activo, o sea, no sabemos cuándo se va a iniciar el torneo, pero siempre, como el profesional, siempre hay que estar entrenando, o sea, tratar de mantener la forma, siempre la casa hacía algo, o sea, dominar el partido, no es fácil entrenar solito, entrenar la casa, no es lo mismo, claro, 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 pero bueno, eso era un buen profesional, cuando yo vivo de su cuerpo, tiene que saber que hay momentos así, que no toca vivir así, no, o sea, nadie esperaba esta cosa, pero bueno, como te digo, yo siempre, cuando estoy de vacaciones, siempre entiendo así también solito, y nunca tengo una vacación, y cuando estoy de vacaciones, ya siguiente, pues, hay que entrenar, no, para, para, siempre pensar a lo que se viene, es muy importante, porque uno vive de su cuerpo, Porque mañana tenemos 37, 38, 39 Y ya no le tenemos al fútbol Aquí es pura marzo todos los que queremos Para empezar el reto ¿Sabes un poquito del reto de 120 segundos? No, no sé mucho Pero bueno, me tuve a hacer Si me tuve a perder Te lo explicamos No te preocupes De igual manera Hay que responder rápido las preguntas Que hizo Tundén ahora Que te retó Exacto Algo rápido Son 120 segundos Que responde las preguntas Y la idea es, como tu dices Superar a Tundén que fue el que te retó Empezamos el reto Listo, empezamos el reto Con Herve Cambu Jugador del Sport Huancayo En 3, 2 1 Va Mayor virtud Mejor temporada Estadio más lindo Estadio más complicado Un delantero que te ha costado marcar Define en una palabra El título logrado con el binacional Así es Copa Sudamericana o Copa Libertadores Copa Libertadores ¿Te han expulsado alguna vez? Cubet De 2017 Mejor jugador del mundo en tu puesto Desearía regresar a jugar por tu selección Provincia del Perú Que más te guste ¿La provincia del Perú que más te guste? Arequipa ¿Liga Belga o Liga Peruana? Liga Peruana ¿Cuál fue tu primer equipo en Perú? Sport White ¿Olympique Charloy o Sport Huancayo? Esport Huancayo Un balón de oro El mejor director técnico que te haya dirigido Chiragili Proceso Listo Herve Has hecho 18 preguntas Acabado el reto de 120 segundos ¿Qué tal te pareció el reto del juego De los 120 segundos? No, si es algo Algo increíble Me gustaría ser nuevo Pero bueno Yo ya perdió Y me toqué eligiendo Mi compañero Pero yo pensaba que yo Dinos algo Yo pensaba que yo Mejor que Tapar Dos Se fixió Yo pensaba que yo como Vente 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 Cuéntanos ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil Que te tocó responder? La pregunta más difícil Lo que Cuando se pregunto Es su opinación Ah claro Te definas en una palabra Ahí me pare como 30 segundos Claro Bueno Hermes Muy muy dinámico el juego Algo nuevo Como tú dices La idea de nosotros Del canal También es que Salgamos un poquito De la rutina De la que la pasemos Muy chévere Y también Que se diviertan Ustedes Claro Es muy importante Compartir con usted Y con la gente Del deporte Que sabe El fútbol También que Trata de Darnos a nosotros Como futbolistas Una alegría Porque no es fácil Como te digo Estar a la casa Murido Porque nosotros Estamos acostumbrados A entrenar A vivir de eso A jugar en fines y mal Imagínate que Todo hace como Un mes Estamos Estamos Adiendo De una casa Como si estamos A la cárcel Exacto Pero bueno Pero es Claro Es La prevención Que tenemos que hacer Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Pero que no me gustan Que vean Usted Bueno Ahora sí Vamos a pasar Al segundo segmento Hervé Que es el de los Cinco penales Que son cinco Preguntas aleatorias Que el público Ha hecho Para poder Realizarte a ti ¿Estamos? Listo Empezamos con el primer penal Que pregunta ¿Qué sensación Te dejó el partido De Costa de Amarfil Versus Argentina En los Juegos Olímpicos Pekín 2008? Me dio una Me dio una De verdad Fue algo Algo increíble Una sensación Muy linda Porque Fue el primero De mi carrera Con la selección Internacional Fue una competencia Fue una competencia Fue una competencia Con las Olimpiadas Yo jugué Con José Macbeth Antes José Garro Partido El eliminatorio Toda esa cosa Pero Salir de José Macbeth De Francia Para ir A una Olimpiada Es algo Porque siempre Vamos mejor De todos los países Y en ese momento Tiene que elegir Tres mayores Pero Fue algo Fue algo Muy increíble Para nosotros Porque fue Algo muy difícil Porque Hay las últimas Que fue Cuando todos Suen los jugadores En el mundo Caí yo Con Messi Que más Tres mayores Y Todo Hasta Riquelme Messi Estaba Messi Estaba Güero Estaba Di María Fue algo Increíble Hasta Messi Cuando entraba A la cancha Sin tocar La pirote Se levantaba Como hacía John Wood De azul Que me daba Presión Fue algo Fue algo Fue algo Para nosotros Pero bueno Nosotros Empezamos A ganar Una cero Y Claro Y De ahí Vueltea 2-1 De los 2-1 A los 85 Fue una Juega Muy rápida Donde Messi No le gusta Esperar Mucho Fue rápido Nosotros Llegamos La espalda Y Messi Fue El árbitro Del gol Y Fue algo Nos dolió Bastante Porque En ese Ya Llegamos Todo El El País Donde Gobernamos 2-1 Y Nos Eliminamos A los Seis Finales Y Pasan A lo Que Es La Siguiente Instancia Y Se enfrentan Contra Nigeria Si no me Equivoco Se enfrentan Contra Nigeria En La Siguiente Instancia Y Nigeria Es el Que Los Cansado Como Calú Que Estaba Un Poco Cansado Porque Viene Dichel Si Dichel Viene Dichel Claro Pues Nos Puesto Bastante Porque Esa Esa Posición O O O O O O O En La Ocupa Jerviño El Estaba Solo En La Ocupa Calú El Estaba Solo Entonces Nos Puesto Porque Niquel Estaba Más Completo Que Nosotros Pero Vimos Si Dimos Todo En ese Torneo Creo Que Logramos Algo Grande Llegar A Los Cuatro En Finances Algo Increible Con Un Equipo Nuevo Con Nuestra Selección Porque La Peña De Los Jugadores Jugaban En 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 El Equipo De 10 Gigas Tú Lo Jueve En Europa Increíble A Los Es En En Barcelona Estaba En Atletico En España Estaba Atletico Estaba Al En En Fácil O sea Fue Algo Increíble Para Nuestra En Nuestra En fue mucho recuerdo, porque fue algo, imagínate que yo regresaba de una lesión que me costó también 3-4 meses, y cuando regresó el entrenador me dio esa posibilidad nueva de ser titular, gracias a ellos casi fue todo lo más titular a la selección, y fue muy bien, yo creo que regresó con mi país, porque también yo jugué a la selección en Costa de la Vila, y en un partido contra él, si me acuerdo que encontré Chico, después de la clasificación, y ahí no clasificamos, pero para la selección fue muy algo, y tengo ese recuerdo, porque es muy lindo jugar con su país, es muy lindo tener esa camiseta, porque es diferente jugar a la selección y jugar a su turno, porque son dos partidos, y hay que dar todo, hay que dar todo, hay que dar nada, la diferencia entre el club y la selección, el club puede tener mucha paciencia, pero la selección no hay paciencia, hay que, siempre va a los mejores de los países, o sea, hay que marcar la diferencia, y si está, porque si no marca la diferencia, hay que llamar a otros jugadores, así que la selección es así, hay que aprovecharla, y gracias a ellos, la selección es así, y yo tengo un recuerdo grande de mi país, esa camiseta. Qué grato escuchar esa historia que nos narras, que tú la viviste con tu selección, de parte de mí, felicidades por esa campaña que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Pekín, Herbé. Pasamos a la segunda, al segundo penal, y nos dice, ¿Cómo recuerdas el año 2019 por el título obtenido con el club binacional? No, este club binacional, yo creo que fue el mejor año para mí, jugando acá en Perú, ¿no? Claro. Porque yo tengo casi seis, seis años, seis, siete años jugando en Perú, y me acuerdo ya, y yo te voy a contar algo que nadie, que muchos no saben, ¿no? El año pasado, antes del año pasado, yo estuve en Condolao, y Condolao hice una buena temporada donde me quería renovar. Claro. Y yo no quería quedarme, ¿no? Y si yo no quería irme a Puleaca, yo sabía que Puleaca es un lugar difícil, en la altura son 3.200, no es algo más que jugar allá ni vivir allá, porque iba a ser la primera que me iba a jugar en la altura, acá, porque yo siempre fui en Lima, fui en Sportweb, fui en Contolao, después fui a Venezuela, después fui a Estadio de Nueva, Contolao, entonces, yo sabía, porque, a mi algo, no tenía que irme a salir campeón, ¿me entiendes? Porque cuando llego, a la primera vez, a la equipa, yo lo digo, al jefe de equipo, al jefe de equipo, mira, a mí me pongo, me contrato a Zaynero, porque voy a ser campeón Javi Nacional, y se burlaba de mí, porque ningún jugador pensaba así como yo, ¿no? Yo le dije, no, a mí no me pongo mi contrato hasta Zaynero, yo le dije, no, pero hasta diciembre, noviembre, porque los contratos de los jugadores siempre se acaban el 30 de noviembre, claro, porque esa, ahí es el torneo, ¿cierto? Así es. Entonces le dije, no, a mí me pongo mi contrato, a mí me pongo mi contrato hasta Zaynero, y estamos a la equipa, y empezamos en pretemporada, y estamos a sumar los contratos, y le dije, pucha, a mí me pongo mi contrato hasta Zaynero, porque voy a ser campeón a Zaynero, con Javi Nacional, he sido burlado así, o sea, jodiendo menos, decir no, y le escuchó, le hablamos a los chicos, mira lo que se ha visto el campo, y es el que está bien, no se ponen mi contrato hasta, hasta, hasta el 30 de noviembre, cuando dice, pero yo sé que voy a ser campeón, con Javi Nacional, o sea, fue un año espectacular, fue un año, o sea, de, de, de gran decisión, donde, los profesores mueven, yo a la posibilidad, en el sitio cuarto, donde salí mejor, mejor, uno de los mejores centros, el año pasado, y yo fui casi, más de 30, yo fui casi, 28 parques titulares, gracias a ello, no fui muy, entonces, fue un año, para mí, o sea, algo que no se puede olvidar, o sea, algo muy grande, a mi carrera, porque, ser campeón nacional, a la gente, pero el fútbol, es muy difícil, acá, la competencia, siempre, los dos equipos de Lima, siempre, es muy difícil, como la Ovaliaza, la gente siempre apuesta por ello, difícil apuesta por un equipo de competencia, y nosotros, marcamos la diferencia, el año pasado, al inicio, nos dijeron, que nosotros, que ganamos siempre a la altura, nos cuesta ganar, en Lima, pero, nosotros hemos demostrado, que no, hemos ganado, en la altura, y hemos ganado, muchos partidos afuera, desde Culiacas, entonces, fue un año, espectacular, un año, o sea, de mucho, de mucho recuerdo, para mi carrera, también, jugué 7 años, el año pasado, sí, 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 para mí, fue, algo, algo muy lindo, muy grande, para mi carrera, también. y claro, y fue una campaña, estupenda, de la que tuvo, este, la que tuviste, en Binacional, y, que, lograron un título, este, ganando en Juliaca, y viniendo acá, a Lima, a jugar contra Alianza, en el segundo partido, que fue duro, pero lo pudieron sacar, lo pudieron sacar adelante, y eso es un mérito también, para ustedes, ¿no? para su carrera, más que todo, para ganar, más experiencia, en el tema, futbolístico, Hervé. No, sí, claro, fue, fue algo difícil, porque, Alianza, casi no gana a Juliaca, tú sabes, con Alianza, en Matute, en Berbera y en Matute, Alianza casi no gana, también 3 a 0, iba a ser campeón. Claro. al último, fue más difícil todavía, porque nosotros ganamos, si me acuerdo bien, ganamos 3 a 1, claro, no me acuerdo bien, creo que ganamos, Juliaca, ¿cierto? y Alianza tiene que ganar 3 a 0, imagínate, el último gol, el último gol, que sepa allá, el jugador de Alianza, ahí estaba solito, fue como 3 a 0, y Alianza ganaba, fácil, o sea, fue algo increíble, y nosotros merecemos ser campeones, y porque, hemos ido todo el año, y al último, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, hemos conseguido, hemos conseguido, el trofeo, la Copa de Alianza, por ese tiempo, fue algo, increíble para todos los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico, con Mosquera, que vino también al final, que aportó bastante, también el grupo de Mosquera, que, 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 que vino, y cambió muchas cosas también, porque, hasta el grupo, también, Mosquera en la clasura, ¿no? o sea, fue algo increíble, dentro del plantel, del grupo. Claro, y el propio Mosquera, eh, a todos sus equipos, siempre les tiene, tiene, algo peculiar, que le da a esos clubes, creo que les da un poquito, el orden, para que puedan, este, afrontar partidos, como los que, como los que tuvieron ustedes, y también la felicitación, es el caso, por el campeonato logrado, el año pasado, que fue un campañón, como te estaba reiterando, y, eh, Mosquera también, dio el plus, como tú dices, para ese, para ese título logrado, en el, en el año 2019. No, si, el, 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 el profe Mosquera, es una persona, que tiene un carácter fuerte, le gusta la disciplina, y creo que cambió muchas cosas, porque cuando llegó Mosquera, los, los chicos ya, se me echaron, más a trabajar, se me echaron, respetaba la hora, de llegar a los entrenamientos, el entrenamiento, había una competencia sana, todo el mundo, que, tiene que quedar mejor, si no, el fin de semana, no iba a jugar, como sea, fue algo, algo, de otro nivel, no, que cambió muchas cosas, porque le vinieron del extranjero, vino con su manera de trabajar, el tema, sobre todo el tema de la disciplina, el tema de la, de los horarios, todo, Mosquera, es un, es un gran entrenador, un gran entrenador, no solo en la casa, bueno, como, 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 es un malo, todo lo que no juega, hay que, hay que, mascarraba, porque, nosotros, no somos, como, el 28 jugador, hay que, con la solo, 11, imagínate, que una superanada, porque, nada, eso es muy complicado, entonces, el tiene que tomar decisiones, difíciles, porque todos estamos, físicamente bien, y, o sea, pero bueno siempre siempre no solo con el objetivo personal no lo cuenta por ejemplo yo salí de concentrarle de torna perdura pero en torna clausura fue muy bien 4 o 5 veces figura o sea, hombrero yo salí como más de 15 veces figuré el de fútbol pero en torna de fútbol pero al último no al último tiene que estar la banca o sea, uno pone a empezar ya y termina mal, no termina mal pero está la banca si uno empieza a jugar en fútbol si se trata de un grupo hay que siempre estar listo porque nadie sabe lo que le toca nadie sabe lo que le toca vivir mañana o sea, solo Dios sabe pero bueno, como te digo fue algo del grupo del plantel fue un plantel muy increíble con Millal con el chico que se murió nosotros siempre tenemos un gran recuerdo fue un grupo increíble donde todo lo tiene que en su lugar, en parte de las palabras tiene que sacarse la miércoles para llegar siempre a la hora a entrenar y conseguir algo porque nosotros sabemos que íbamos a salir campeón entonces tiene que trabajar más tiene que trabajar todo tiene que hacer tiene que hacer mucho sacrificio para poder campeonato porque no es fácil porque con Millal nosotros sabemos cuáles son son la U, Alianza Cristal siempre contrata porque tiene mucha plaza que lo demás es equipo siempre contrata mucho con los jugadores siempre entonces es fácil porque fue un año de mucho sacrificio pero cuando le dices se logró el objetivo entonces este año yo me disminuyo porque yo lo voy a hacer un año de mucho de acuerdo con mi carrera y tengo 8 años viviendo acá en Perú entonces siempre siempre se me va a quedar la memoria y cuando me restaré de fútbol mañana siempre explicar a mis hijos mi hija y aca que me digan campeón campeonato porque yo me había haciendo 4 años pero la determinación todavía no sabe pero hay que contar que si yo salí un campeón en Culeaca que acá que su padre era claro los futbolistas también acá en Perú y yo todo ahí se quiere contar a mis hijos mañana también pero todavía me falta jugar y creo que con los formanqueros también voy a lograr ese objetivo porque por eso es justo porque yo soy un hombre de reto porque debemos aportar siempre un año a los equipos y aportar siempre experiencia aportar lo que yo tengo aportar siempre lo que trabajo y mi experiencia aconsejarlo a los más jóvenes que hay que trabajar siempre que está a punto para lograr siempre un hecho chico claro y como indicas el sacrificio siempre trae recompensas y eso es lo que trajo con Binacional en este caso Hervé pasamos al tercer penal Hervé me comentan tú debutaste desde niño en una academia junto a Salomón Calú Yerviño Coloto Ure y Yaya la pregunta es sigues en contacto con ellos como es la amistad con ellos Sí, claro porque nosotros empezamos en esa academia fue yo te cuento fue la mejor academia de África donde ahí tienen que entrar los mejores de Costa y Marfil por ejemplo yo dentro de esa academia yo creo si tengo una buena memoria creo que se fueron un día a mi barrio a mi barrio como vi los jugadores que tenía que sacar solo uno claro pero no significa que yo que yo era el mejor el mejor del barrio no pero fue algo increíble me sacaba a mi y tenía que ir a otro barrio y sacar a otro jugador o sea sacaba o sea cada uno jugador por varios claro, claro yo te entiendo el Callao el Callao saca uno por la equipa saca uno por José o sea por Oliva saca uno por otro saca uno así fue así fue esa academia o sea fue los fue los mejores niños o sea de José Marfil y fue la mejor academia de África ¿no? donde estaba nosotros empezamos a los 14 años donde tenemos que internarse en una una escuela de fútbol ¿no? entramos por decir entramos lunes y salimos en fin de semana siempre nosotros le hicimos 5 años así internado todos los jugadores veamos nuestras madres solo dos veces dos veces en la semana yo le hice 5 años internado de 14 años hasta los 18 19 que me vendieron a Europa o sea 5 años internado sin salir sin hacer nada o sea de niño ahí empezó empezó muchos sacrificios tienen que dedicarme yo soy futbolista pero no esa academia no solo era fútbol estudio y fútbol por eso siempre yo para los chicos que quieren jugar siempre tienen que estudiar porque los vecinos siempre porque tú no lo sabes porque mañana te puede lesionar te puede tener un accidente exacto claro eso es algo pero hay que siempre estudiar entonces esa academia nos enseñaba a estudiar aprender cosas estudiamos normal como los boletos los boletos normales entonces nosotros estudiamos a las 3 horas a la mañana de 8 hasta las 10 hasta las 11 y entrenamos de 11 hasta las 1 y de 1 almorzamos y descansamos y a la tarde tenemos una hora de clase de 4 hasta las 5 de 5 el entrenamiento de 5 hasta las 6 ese fue toda la semana ese fue todo de toda la semana el estudio fútbol el estudio fútbol pero el estudio pasaba primero ante el fútbol nosotros lo hicimos 5 años así y no fue muy bien porque de ahí salieron todos los mejores yo creo que nos vieron casi todo en Europa yo me fui y yo creo que me funcionaba bien creo que fue en México primero y de ahí me prestaba ahí en Tailandia después dos años en Tailandia y de ahí regresó en Francia de nuevo en Tailandia después cuatro años en Francia y en esa academia justo me llamó Gervinho para saludar hoy día fue mi cumpleaños me llamó Gervinho también Calum me sirvió y siempre tenemos comunicaciones porque nosotros de niño nos conocemos siempre siempre ha sido una familia grande porque nosotros fue lo increíble vivir así vivir así una academia juntos así crecer juntos y irse en Europa a los a jugar por ejemplo después cuando salió allá yo fui a Barcelona no se fue a Olimpia Costa y después se fue a Barcelona y de ahí fue en Monaco y después después se fue a Asís y por lo que se fue a hacer la directora y después también se fue a Asís a Apolo fue algo de muchos sacrificios como mi vida siempre ha sido cosa de sacrificio por eso siempre cuando yo estoy en un equipo siempre para tener el mejor porque desde niño siempre mi vida siempre ha sido así de muchos sacrificios siempre siempre quiero lograr cosas grandes pensar grandes pensar cosas grandes siempre siempre ha sido así pero bueno me llamó guía me llamó me llamó temprano creo que hay 5 horas entre Italia y Perú me llamo como a las 11 de la mañana me llamo para saludar y me escribo temprano por Instagram pero bueno son mis amigos son mis hermanos siempre vamos a tener comunicaciones claro claro yo no me contó yo no me dijo que me va a avisar creo que un fin de año o otro año hijo y te voy a visitar este año y el otro año que algún también me llamó hace como tres semanas porque creo que ¿cómo se llama el equipo el equipo que esté en Paraguay que está jugando la Copa Libertadores ¿cómo se llama ese equipo? está en Libertad está en el África está en el Olimpia Olimpia se llama Olimpia 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 porque me llamó me llamó para hacer una consulta porque lo llamó Olimpia me dijo como era este país como era Sudamericana Sudamericana porque quiere saber claro y me dijo que le hizo una propuesta para ir a Olimpia para pedir un consejo por todo porque yo estoy jugando acá hace como cinco años claro entonces le digo sí que es un no es un buen país pero después una semana después y contratamos al de Bayor al de Bayor también que ah claro pues no que tú eres africano o tal sí claro pero que de otro país por decirte que siempre tenemos comunicaciones siempre me llaman para preguntarme sobre mi familia también ah mira que es genial nosotros somos hermanos lesininos claro y primero ante todo desearte un feliz cumpleaños de parte de la página este no sabíamos que era tu cumpleaños un feliz cumpleaños esperemos que la hayas pasado bien también este en tu cumpleaños y esperemos que también la pases súper bien con nuestra nota este para poder este seguir este divirtiéndonos en este segmento ¿no? claro 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 está bien también lo que me felicito porque no todo hace esto ¿no? porque tiene la facilidad de hablar está haciendo muy bien tu trabajo hay que seguir así porque no hay paz tampoco ¿no? o sea siempre me lo lleviste a hacer una entrevista porque tú sabes que hay algunos jugadores que no le gusta hablar mucho de su vida privada que no le gusta hablar mucho de su casa entonces usted siempre siempre con mucha humildad siempre tratándole de darnos a nosotros también una alegría de informarnos a nosotros también sobre lo que está pasando en lo actual lo que está pasando con esa enfermedad lo que va a pasar con el fútbol es muy importante eso también así es pero usted yo siempre siempre con esa humildad siempre trataría de hablar con usted porque también usted nosotros somos paz también usted también son gente que hace hacer parte de nuestra vida también que siempre está pendiente que informa a la gente los fans informa a la gente que quiere saber del fútbol es muy importante siempre da una alegría como usted lo hace siempre o que si guira que usan grande esta convenio ¿no? yo puedo contar si necesitas eso o lo que decía yo hago el contacto para que también pues también podemos crecer juntos de 10 por 2 que son también ¿no? claro ante todo para decirte yo de profesión soy director técnico de fútbol pero de menores yo entreno a 18 años para abajo ya he dirigido una reserva en Copa Perú estoy dirigiendo ahorita un proyecto grande con un compañero acá en Lima con unos chicos espectaculares si algún día tendrás tiempo te invitamos a que puedas venir a entrenar un día con nosotros sería espectacular este pero si o sea la idea del canal es darle a ustedes una diversión porque yo como técnico también mis chicos están en para yo tengo que darle ejercicios a ellos ¿no? y este y la pasamos la pasamos de la mejor manera que es la idea ¿no? que es la idea que no sea solo la cuarentena que nos nos detenga un poco de los quehaceres que siempre hacemos la pregunta es ¿qué expectativas tienes del club Sport One Cayo de tus compañeros y del entrenador Wilmer Valencia para lo que depara de acá este año? no Sport One Cayo y verdad tiene un plantel amplio ¿no? tiene buenos jugadores primero Sport One Cayo es un club que siempre pelea cosas muy importantes como como Copa Sudamericana como Copa Libertadores es un equipo grande de provincia es un equipo que todos los años siempre va a la sudamericana así es es un equipo por eso me gustó porque elige Sport One Cayo porque es una institución muy seria ¿no? el presidente cuando me llamó me no existía porque la zona también me quiere pero no va pero cuando me llamó el Raúl el presidente opté por Sport One Cayo porque me parece una institución muy seria ¿no? o sea que siempre siempre peleamos siempre en plantel siempre está dispuesto para pelear el título con el año pasado también casi campeona Sport One Cayo este año nos está ayudando muy bien porque justo nos clasificamos a la sudamericana y clasificamos ganamos el tercero uno de los mejores equipos de Argentina que era Arsiazio Nachillo porque era el tercero de su liga nosotros no nos clasificamos por eso es una institución muy seria y tenemos muy buenos jugadores que vienen de buenos equipos tenemos buenos delanteros también el tema de los entrenadores usted sabe que el cofe el cofe Valencia ha sido el mejor entrenador de las segundas siempre es un entrenador también del estilo de Mosquera también que el tema de las disciplinas son muy son muy fuertes con gente que no le gusta cuando se pierde ¿no? ese uno es un primero el entrenador del cofe Valencia es un padre para los jugadores y no hablan que nosotros llegamos en el entrenamiento el cofe no habla no habla de fútbol no habla de otra cosa no puede salir con unas preguntas hablando de mi país por ejemplo tenemos siempre una pregunta de ah te cante una pregunta tampoco como se va a hacer lugar de China o de Japón casi no habla de fútbol no habla de la fútbol que buen dato que buen dato si 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 así lo dice mañana voy a hacer otras preguntas entonces listo va a hacer una pregunta mañana hace una pregunta que no tiene nada que ver nosotros nos enseñan muchas cosas y mañana viene otro día a hacer una pregunta de fútbol como quedó ese equipo de por decir de cosas de matrizlar y sabe nosotros también vamos en los campionados los campeones de fútbol y siempre hace brumas al entrenamiento en los ojos cuando entramos a la cancha eso no se otra persona el profe quiere la perfección por ejemplo yo no me puedo equivocar porque el profe ha sido un central grande o sea yo no me puedo fallar un paso por ejemplo decir un cambio de dirección hacer un paso de 3 metros de grita imagínate la realidad de grita porque con él siempre pide la perfección siempre el profe es así es muy fuerte para hablar a un jugador o sea que a él no te va a decir que no es un jugador que no pone mucha diferencia entre nosotros así lo habla a Jimmy así lo habla a Leoman así lo habla a cualquier jugador en la cancha por decir que nosotros tenemos un grupo para lograr muchas cosas importantes muchas cosas grandes y creo que le hemos demostrado lo poco que hemos compuesto con Gaderín por decir por ejemplo el tema de la zona americana que nos estamos hallando muy bien en torneo local también que estamos haciendo un muy bueno partido pero bueno como que nos agarró la pandemia algo que nadie esperaba nadie se lo esperaba así hay que seguir como te dijo nosotros el profe creo que la otra semana vamos a empezar los centramientos para el Zoom antes que toman las decisiones de la Luz de la Federación vamos a ver qué pasa esperemos el profe que hay que ver el profe ya está haciendo un avance para empezar a entrar al Zoom a la casa no sé pero vamos a ver qué pasa por eso el bancario es un equipo como decir es una institución muy seria que trata de los jugadores respetados a los jugadores y por eso siempre está pidiendo cosas importantes es uno del mejor equipo de fútbol que interesante que interesante lo que nos comentas mucho parte de Wilmer Valencia porque muchos lo conocemos como un profe que lo ven por televisión y nada más pero como tú y yo sabemos muchas cosas pasan en los entrenamientos y son esas cosas peculiares que hacen que esté ese lazo entre el director técnico y el jugador que es muy muy importante porque también te da la confianza y la confianza le da al jugador para que pueda hacer un partido un buen partido y en los entrenamientos mejorar más al 100 porque siempre yo creo que a mis jugadores yo les digo hay que dar el 100% de entrenamiento para que en el partido des el 200% porque si tú haces el 50% en el entrenamiento en el partido vas a dar el otro 50% y no es así exacto y muchísimas gracias por esa apotación Hervé pasamos al quinto penal el último ya para cerrar y la pregunta es ¿cómo se cómo se va cómo se preparan de acá mirando a la copa sudamericana ¿cómo se preparan para esperar al siguiente rival que puede salir del grupo F el tercero del grupo F que está entre Alianza Lima Estudiantes Racing y Nacional ¿cómo es la expectativa que tú tienes para llegar en ese momento? ¿cuál es tu expectativa? no tú sabes que en ese torneo siempre hay muchas sorpresas a los torneos así porque la Libertadores creo que es el precio de los torneos más importantes del mundo es un torneo donde la localidad siempre manda siempre difícil los equipos pierden el local porque es como el mundial yo me acuerdo que fue la localidad entre un equipo de Venezuela en el 2017 con el suyo nunca hemos perdido el local hemos ganado el local de visita también por decir que va a ser muy complicado porque el final eso no le ganó su primer partido alianza pero nada está dicho falta mucho jugar yo creo que si no toca jugar muy tipo peruan no va a ser algo tipo también así es así es así es así es se trata de un país se trata de una camiseta es como jugar con su selección también porque cuando nosotros salimos a Juárez por Juan Cayo y la Chau se trata de defender primero la camiseta del club pero se trata de defender primero del país porque es como va el país al tema internacional porque como está el nivel de fútbol peruano siempre hay que defender siempre ese nivel porque hay muchos jugadores acá la liga es muy fuerte es muy difícil por decir hay muchos jugadores en esa liga yo creo que hay una mañana que para dar más y nacional también que tienen que aprovechar su local ya que saluda porque los equipos salen tras su puesta fuera en la altura claro hay que aprovechar de su localidad porque la zona también tiene buenos jugadores a veces a veces nosotros dijimos que como que tenemos la altura tenemos que ganar todos los partidos no hay que jugar hay que por siempre a 100% y dar mejor a la taza de empujar esa camiseta que hay que defender esa camiseta fuerte no no pensar en el partido que el partido está ganado porque Sao Paulo al primer tiempo le metió 4 a la nacional por eso que hay equipo a Sao Paulo le costó más el segundo tiempo por eso que siempre la altura cuenta pero es un que es un plus pero no significa que le dé la victoria te vas a ganar claro hay que siempre hay que siempre tener buenos jugadores y jugar a 100% porque la altura te va a ayudar pero si uno tiene buenos jugadores y no hace ya la fuerza te va a ganar depende de uno tiene que no se hiciera allá atrás y ahí está y algar y algarse y algarse y algarse a ganar 2 a 0 el equipo cuando viene algarse para ganar 2 a 0 y algarse y te van a los penales claro no hay que confiarse en el fútbol es así en el fútbol hay que hay que hay que siempre como dijo dar el mejor siempre cada partido ahí uno puede lograr pues algarse y le ganan entonces creo que creo que el tema del toque internacional tenemos tipo que que van a llegar y van a dar la talla por el país van a defender el de la muerte y eso y eso es lo importante tener esa idea esa mentalidad para poder llegar a lograr un campeonato en un campeonato internacional que dicho sea de paso subamericana tampoco no es fácil es un campeonato duro y que te exige tanto yendo de visita como de local listo Herbé acabamos de terminar los segmentos de los penales cuéntanos cómo lo has pasado en este tiempo junto a nosotros en el canal de Somos Locales Perú y a quién retarías a qué dos jugadores retarías no sí sí está pasando increíble porque vamos más de una hora estamos hablando sí nos damos cuenta del tiempo pero vamos más de una hora que estamos hablando fue una buena charla con nosotros tú como director técnico que me has hecho una muy buena pregunta gracias yo creo que fue algo increíble cada vez que que quiera hablar conmigo o que me acaban de hacer una entrevista yo estoy acá dispuesto para usted muchísimas gracias para el canal de Entro y voy a agradecer a tu primer y buena iglesia y a 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 mi compañero de mi saga ¿no? de San Santrado colombiano y bueno vamos nosotros y le voy a decir y le voy a dar su número y le voy a decir a 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 y el otro diéndose el apellido o el nombre este no lo escuchamos bien y mi valor claro listo listo entonces te parece si hacemos algo interesante este vídeo cuando lo vea tiene que llegar a 30 likes y 30 suscriptores al canal y le hacemos el reto a nicotia y a jimmy valoy te parece listo entonces eso sería todo e ver muchísimas gracias por la por aceptar el reto muchísimas gracias por la por esta pequeña nota que nos han dado muchos éxitos en lo que depara cargones por bancario y en adelante muchas bendiciones también y no te olvides siempre quédense en casa para todas las personas que están viendo este vídeo muchísimas gracias el ve un fuerte abrazo desde mi parte y parte del canal gracias a usted muchísimas gracias cuídate un gusto nos vemos y ah ah y y y Gracias por ver el video.